hola qué tal mis amigos de rincones de la piedad yo soy Zimbaluna y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro aquí en esta mítica fuente aquí en esta glorieta justo en el cruce de la calle hidalgo y del boulevard adolfo lópez mateos que por fin por fin prendieron ya las fuentes ya las extrañábamos la verdad y es que con este calorcito hasta se da muchas ganas de meterse en la fuente pero no va a ser el caso no es el caso del día de hoy mis amigos el día de hoy les voy a dar un recorrido por esta calle que se llama al dama que realmente es el cruce de muchas calles mi intención es llegar hasta la punta una de las puntas más altas de la piedad que es casi como el camuchín pero pues la verdad es que estos cruces de estas calles están medios extraños así que tengan de paciencia porque nos vamos a ir experimentando vamos a ir haciendo algunos cruces ahí entre calles así que vamos a empezar con esta primera calle que es la calle al dama miren aquí comenzamos nuestro recorrido aquí en esta esquina se encuentra el famoso vino por vino que antes no se encontraba lo acaban de poner hace algunos años tiene muy muy poquito realmente este vino por vino por si usted tenía muchos años que no venía por esta calle ya pusieron un vino por vino amigos qué tal cómo se encuentran mis amigos el día de hoy está bueno el calor en la piedad mis hermanos y les digo que está sabroso me gusta amo el calor yo de verdad que me gusta muchísimo el calor pero la verdad no me quiero imaginar cómo se va a poner cómo se va a poner en verano el calorcito no hombre si todavía estamos saliendo acá de invierno imagínense qué está vendiendo señor ah miren palanquetas anda vendiendo qué más anda vendiendo miren anda vendiendo palanquetas anda por toda la piedad vendiendo si venimos de rincones de la piedad me va a regalar una hay a poco sí ay mire cómo se llama usted señor no se me vaya cómo jose a muchas gracias jose qué tal amigos miren hasta con palanquetas salí a que amable no manche miren no hombre también la voy a echar eh qué rico no hombre pues ahí se ven al señor jose ahí compré una palanqueta mira nada más esta casa amigos está bien bien antigua déjenme cruzo porque me quiero asomar miren está en construcción buenas tardes señor hola miren esta casa en construcción no sabía que aquí estaba abandonadas andan construyendo la órale qué padre 4 llevan con la construcción sí órale no pues qué padre está muy bien muchas gracias adiós todas estas casas viejitas como que se han dado la chanza de darles una remodelada hay muchas casas cabe destacar de por acá de la piedad ya están abandonadas amigos ustedes allá de eeuu este nosotros les mostramos lo más bonito lo más chido lo más padre pero realmente hay muchas casas en abandono y voy a ver si me encuentro algunas casitas para darles ese recorrido miren por acá tenemos acá una tienda de logística textil donde venden hilos y todo lo relacionado para la costurería miren por ejemplo esta casa amigos esta sí está en completo bando o sea ya está el candado por ahí al fondo pues se alcanza a ver la maleza aquí en el celular pues no se los puedo mostrar no se puede ver pero vean ni modo ni modo ojalá que en algún momento puedan hacer algo con estos espacios que tenemos aquí en nuestra ciudad aquí hay mucho mucho tráfico de repente amigos como es el cruce del santuario ahorita vamos a hacer el cruce del santuario hay mucho mucho movimiento de carros por acá tenemos unos departamentos que la verdad no sé me da así como el aire como si estuviera en Ciudad de México este tipo de departamentos no sé la verdad ustedes ahí déjenme en los comentarios por acá también tenemos una casita muy antigua pero en esa sí viven y ahí venden tamales Tere me parece o Tepe no sé pero ahí venden tamales por acá tenemos la calle Ignacio Allende qué bonita nos vamos por ahí vámonos por ahí a ver qué encontramos vamos a ver vamos a ver estas calles déjenme decirles amigos que yo tampoco no las he recorriendo mucho porque no son mis rumbos no eran mis rumbos más bien yo siempre toda mi vida he vivido en Ciudad del Sol y esa zona sí la conozco perfectamente pero en esta zona de por acá y que son calles pues mucho más metidas en la piedad la verdad es que no las conozco muy bien así que es un descubrimiento para mí y si tú que estás detrás de esa pantalla tampoco conocías esta calle pues bueno el día de hoy te la muestro vamos a ver estas callecitas no que curiosas vamos a ver acá hay otro como callejoncito me parece ah es la entrada a una casa es un callejoncito gigante pero es en realidad la entrada a una casa bueno pues vamos a seguirme vamos a ver por acá hay una herrería de hecho creo que ya estamos llegando a la zona de por donde está la secundaria Rafael Reyes ya estamos llegando por esta zona buenas tardes señora es que me llamó mucho la atención los papelitos rojos pero nada más son un cachito yo creí que si iba a ser más pero bueno no importa estamos explorando mis amigos por acá tenemos otra casa muy antigua desconozco la verdad si viven aquí pero bueno miren para que vean cuánta cantidad de casas antigüitas existen por acá y de hecho esta zona me parece que también es una de las más antiguas de la piedad lo digo por las construcciones que tenemos por aquí que son muy muy antiguos pues ni modo amigos vamos a explorar vamos a darle aquí conociendo nuestra ciudad porque yo también me falta mucho mucho que conocer mis amigos todavía todavía tengo mucho que conocer miren esta casita también que se ve que es muy antigua no aquí hasta tienen sus banquitos hechos de cantera que a gusto no acá en la tardecita para salirse contemplando aquí la ciudad si efectivamente mis amigos aquí está justo abajito están casi las tortas gris bueno están un poquito más para allá pero pues básicamente es por aquí ay aquí está buena la subida mis amigos no bachen está buena la subida está buena la subida a ver híjole está pesadita eh está pesadita un poquitín vamos vamos si se puede estas calles de hecho las acaban de rehabilitar este porque les acaban de poner este nuevo mosaico este que está por aquí miren por eso es que sé que que las acaban de rehabilitar entonces pues así se encuentra los voy a mover tantito uff ahí está disculpen por ese movimiento pero es que tenía que acomodarme el celular miren qué bonita casa qué padre no por allá hay más escaleras y es para salir ay creo que es la calle del santuario me parece a dónde le damos para acá o para allá digo que para acá porque hay más papelitos y se ve bonito para que ustedes también disfruten de la vista disfruten de este recorrido conozcan sus calles ya les dije qué calle es esta no tiene nombre ahorita vamos a investigar al final les digo qué calle es pero miren qué bonito qué padre se ve aquí acá tenemos un perrito anda mira ah pues es una tienda miren es una tiendita esto una tiendita chiquita y muy tradicional muy mexicana claramente también hay casas mucho más modernas como esta fíjense que nunca en mi vida había pasado por esta calle qué tranquilidad se vive por aquí qué bonita qué belleza miren estas casas wow en esta casa se ve que si todavía la habitan acá tenemos otra ahora no hombre ahora sí que me metí a la zona más antigua de la piedad es muy parecida a mí se me hace como la 5 de mayo todas esas calles se parecen bastante es un aire igualito igualito este es el toque de la piedad así es la piedad imagínense en aquellos tiempos que todavía estaban bien las casas que las acaban de construir que belleza nombre nombre tiempos difíciles también por supuesto no todo era bello y bonito pero algo que sí les admiro es la arquitectura que tenían en ese tiempo de construir de construir estas casas que eran son casas con techos muy altos cabe destacar miren qué bonita esta esta sí le dieron su su buena manita de gato miren esta miren esta esta sí es muy al estilo american qué tal amigos si se parecen a las casas de por allá ustedes pues que bien por ahí ahí estoy de chismosa asomándome la casa pero es que está linda es muy linda la casa ahí déjenos déjenos en los comentarios también fotos de de cómo son las casas de por allá son bien chismosos y nos gusta ver las casas bueno al menos a mí sí me gusta mucho admirar la belleza este de la arquitectura porque al final de cuentas vaya qué arte qué arte las personas que se dedican a hacer esto de verdad que yo no tendría cabeza para diseñar una casa construirla crearla wow me parece increíble miren acá también tenemos esta construcción que no sé realmente si es una casa es muy grande para hacer una casa o si son oficinas no sé realmente que sea pero vean nada más el estilo el estilo que se carga qué onda qué onda ah esta es la calle Pedro Aceves la famosa calle Pedro Aceves y los papelitos le siguen hasta allá pero yo le quiero subir quiero subirme miren acá tenemos esta tienda que se llama Abarrotes el Milagro ya tiene bastante tiempo también esta tienda y por acá también tenemos otro Abarrotes que realmente no tiene nombre pero bueno acá está acá también tenemos la florería Aranz Azul ahí por si ocupa algún ramo de flores para la novia para el novio para quien usted quiera aquí miren aquí miren aquí se viene oigan les había contado que yo trabajé en una florería yo todo eso me lo sé hacer que la canasta que el ramito de flores todo me lo sé hacer ahí anduve trabajando en una florería en la florería San Diego y ahí estoy aprendiendo a hacer todo ese ese arte aquí tenemos una una tiendita donde venden frutas y verduras ah miren aquí en la noche se ponen estos tacos eh aquí en la nochecita estos tacos se ponen nunca los he probado ustedes los han probado y déjenos en los comentarios si nos los recomiendan para venir para venir a probarlos estos estos taquitos que siendo sinceros como ya lo hemos dicho en bastantes videos es muy raro que alguien no sepa cocinar aquí en la piedra es muy raro que tú te encuentres comida que de verdad no esté buena muy muy raro de hecho creo que nunca nunca he comido algo de la piedra que diga ay no mames sabe a nada o no me gustó neta nunca 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 miren otra casa ya muy antigüita que la están vendiendo hay por si la quiere comprar miren para que la compre y es que estas casas pues realmente vivían ya personas muy mayores o ya fallecieron o ya mejor decidieron venderla y también porque tienen muchos deterioros entonces también por eso las abandonan pobres casas pero pues si las dejan miren por acá también tenemos una frutería buenos días señora mira y venden pollito también por si usted gusta aquí ah venimos de la página rincones de la piedra aquí andamos dando un recorrido por esta calle sí gracias y pues por aquí ya salimos directamente a la calle del santuario vámonos para el santuario porque ya lo estoy viendo allí ahí está la puntita y como que me llama me llama me llama vámonos esta calle se irá siendo la misma Aldama creo que sí me parece que sí bueno este sigue siendo el recorrido de Aldama y ahora nos vamos para acá esta es la famosa calle pues Belisario Domínguez qué tal qué les está pareciendo el recorrido mis amigos agradecerles también de una vez a todas las personas que nos han apoyado enviándonos sus estrellas comentando compartiendo dando like también eso nos ayuda bastante de verdad a nosotros y agradecerles por todo por estar aquí siempre escuchándonos comentándonos les agradecemos mucho mucho sus comentarios y de hecho este la verdad que leyendo todos sus comentarios de verdad me comociona mucho de verdad que yo digo wow de dónde sale tantas palabras no para describir a esta bella ciudad ni a mí me salen tantas palabras y de verdad se los quiero agradecer mucho así que estaba pensando en tomar todos esos comentarios todos sus bellos comentarios y hacer un poema completo de la piedad qué les parece la idea si hay alguien que quiera aportar también su comentario aquí déjenmelo algo que le quiera decir a la piedad algo que le salga del corazón déjenmelo ahí ahí yo voy a estar haciendo un videito próximamente de la piedad y de todos sus comentarios claramente le voy a hacer ahí algunas correcciones para que la lírica y todo quede perfectamente para que sea un bello poema pero miren acá tenemos el famoso y bellísimo santuario de nuestra señora de Guadalupe pues bueno ahí déjenme en los comentarios si alguien quiere participar adelante yo voy a estar ahí tomando los comentarios que encuentren para hacer este bonito poema acá tenemos en esta calle es la Francisco Javier Mina esta esta si va hasta arriba y de hecho la curva que hay por ahí amigos déjenme déjenme ver si la alcanzan a ver uff no la subida de esta amigos uff está pesadita está pesadita próximamente les voy a hacer ese recorrido miren nomás miren nomás que belleza que belleza la verdad es que la piedad se esmeraba mucho en hacer sus templos de verdad que sí tanto el de la purísima tanto aquí como el del santuario pues no digamos el del señor de la piedad o sea tenemos templos muy muy lindos de verdad algo que no se ve en otra ciudad al menos pues aquí en la en la región no miren nada más acá tenemos menudo que por ahí Tavo les hizo un vídeo probando el menudo al Tavo si le gusta así que si gustan ir a verlo ahí búsquenlo en la página de rincones o también en nuestro youtube y en instagram no olviden ahí también este darle like en nuestras páginas alternas en youtube y en instagram ahí también estamos subiendo más contenido más fotitos un poquito más de todo pues bueno vamos a ingresar vamos a ingresar al santuario de nuestra señora de Guadalupe que ya les hemos hecho algunos videitos por ahí yo creo que ustedes ya los vieron fotos ya les hemos hecho de todo de este santuario porque pues es muy famoso y cómo no cómo no hacerles su videito pero bueno nada más para que vean la fachada y ya para culminar con este recorrido aquí por las mañanas se ponía un señor a vender cañas pero o ya no es temporada o ya no ha venido o ya no ha venido ya lo quería encontrar para comprarle unas pero ya no lo ya no lo vi bueno voy a ingresar súper rápido porque también no traigo cubrebocas mis amigos pero bueno te los quiero mostrar aquí de hecho ahí les hice un video de aquí del santuario de nuestra señora de Guadalupe y muchas personas me comentaron que se llegaron a casar aquí entonces pues increíble increíble cuánto tiempo lleva este santuario bendiciendo a muchas parejas a muchos niños a muchas señoritas pues bueno ya salimos por la parte de trasera aquí del santuario por acá tenemos toda el área administrativa y listo pues vamos a salirnos amigos ya para despedirme de este recorrido que fueron 22 minutos 22 minutos caminando amigos espero que se lo hayan disfrutado de verdad de verdad que sí y ahí déjenos en los comentarios otros lugares para recorrer ya tenemos alguna lista pero aún así síganos diciendo porque de repente se nos vuelve ir la onda y ya no sabemos ni qué show entonces bueno amigos hasta aquí voy a despedir espero que hayan disfrutado muchísimo muchísimo el recorrido ya saben yo soy Atzima Luna y estás en Rincones de la Piedad adiós y 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